Y Cancillería inauguró la quinta reunión de trabajo en materia de cooperación internacional de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe CELAC. Durante el encuentro se hizo hincapié en la importancia de fortalecer la cooperación para buscar el desarrollo de los países. Para El Salvador representa un gran honor asumir la coordinación de la quinta reunión de este grupo de trabajo. Una responsabilidad que aceptamos con mucho compromiso. Pues deseamos que nos permita sentar nuevos precedentes para nuestro desarrollo. Las autoridades indicaron que se presentará un modelo en la región que estará enfocado en la cooperación sur-sur.